hola y bienvenidos fan de leviagames soy leviato estamos aquí me ha vuelto la tos por favor basta como me ha podido volver la tos no lo sé pero me ha vuelto la tos absolutamente todo mal donde esta la misión esta aquí verdad creo que me apareció ver que estaba aquí me ha vuelto la tos me cago en todo estoy enfadado no debería haberme vuelto la tos pero bueno me ha vuelto la tos así que tenemos que llegar con ello desafortunadamente por suerte y por desgracia hoy no no quedo con no me quedo con marta al final así que toca tarde de hacer un poco de esto y luego escribir bueno escribir preparar partida de dark souls porque voy súper atrasado pero muy atrasado con ella tengo que hacer como tres mapas y no tengo hecho ninguno y tendría que afeitarme la barba donde está mi libertad del oro otra vez la he perdido está aquí abajo tengo como cinco libertas en mi alrededor ahora mismo no exagero cada una para una cosa distinta para videojuegos la blanquita para para umbral la se ha acabado asentamiento el asentamiento que es la de mediano la quiero gastar la quiero guardar para bueno a ver por dónde me he quedado por aquí 1 de abril que es 4 de abril 4 os acordáis cuando dije iba a jugar todos los días yo sí lo dije no va a pasar bueno una galleta a verdad dar un que comentas al final roberto os he estado buscando hemos recibido noticias acerca de filamin joari boulder y colnet no sé quiénes son esos ha pasado algo no no es nada malo justo lo contrario de hecho parece que una vez los que lo el afamado nombre buen nombre de los sillones ha sido restaurado abarcaron el siguiente barco una vez el número de los de los sillones fue restaurado se fueron en barco hacia el imsa lo minsa están llegando en cualquier momento ahora como que barco no tenéis eternet todos es fácil olvidar como de de útiles son las limpers no vincula perlas cuando funcionan me refiero y no te importa ser espiado bastante pero grandes noticias pensar que nuestra reunión es cada vez más cercana un placer verte al final tan credit y krail que os trae y krail que os trae vosotros dos aquí kyle y yo hemos estado buscando cómo seguir el rastro de mi infilia y quizá hayamos encontrado la respuesta ojo mi infilia roberto cuando estabas fling no sé qué es fling fling liberando volando no sé cuando estabas en en hulda con mi infilia dijiste que haida link te habló brevemente antes de que de separaros no asumiendo que eso es verdad y no ve razón para sospechar que no parece razonable concluir que haida link la le ordenó quedarse atrás ah vale porque estábamos huyendo de hulda un momento sí que se va a un momento que que mi infilia o se quedó como a las se quedó con los ojos abiertos y como oh dicho sea esto en la madre cristal directamente intercedió para guiar a mi infilia lo admito es bastante hipotético pero propongo que tal intervención sin embargo tiene que haber dejado un rastro residual una disturbancia en el éter o rotura si lo deseas me dicen aquí afortunadamente sé que donde se puede encontrar esa información el bancampo de batalla donde rovecto luchó contra el arma última y el lugar de mi personal ignomity no sé qué es eso ah vale sí vale donde tanker estaba siendo poseído por por me sale el narvis orna no la jabrea fue allí que hyderle intervenió para separarlo de los mails que invoqué craily y yo nos infiltramos en castrum para analizar el terreno de aether los dos vosotros solos tengo una prueba una gran prueba de subterfugio y son confidente mientras haya suficientes nuxan crani no sé ahora sí como cajas y lugares donde poder esconder a a crail mientras pasan las patrullas además tú y rovecto si tú y rovecto venís quién verá la llegada la gran vuelta de filamins si o sea que van a ir ellos dos a buscar el trazo bueno cuando lo pones así muy bien confiar en tu plan no sé dónde está donde esta información no sé cómo está nos dará información para encontrar a minfilia pero al menos eliminará ehhh a ver avenue of inquiry otro cabo de duda no Tator y yo volveremos a las rising stones y haremos preparaciones para la vuelta de nuestros camaradas quizá impos upon youtube vale sí quizá te impongo verme a los bueno es una expresión no es como me dais el favor de venir ante la misa no misa nos vemos a las rising stones viaje fácil hombre tengo una carta de viaje a rising stones podemos usarla no sigo teniendo cartas estas que me llevan ante las de spare bay si si tengo 16 no sé si gastaré tantas la siguiente expansión en principio añade cosas del 9 del final 9 no idiota coño si mi misa lo minsa no tiene nada que ver con esto yo para que coño he venido aquí no sé por qué en mi cabeza el imsa lo minsa era era aquí las no pero era walking sands esto es otro sitio completamente distinto vale no tiene nada que ver el sitio o sea literalmente nada que ver el sitio señora a ver por aquí jop cuanta gente hay no que sale de la expansión o algo hay un montón de gente no sé me cago en este el cable este está aquí en medio espera así no sé todo me todo me molesta no sé pam 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 Perfecto, ¿cómo has estado? Ven aquí, déjame echarte un buen vistazo. Estos dos no eran, no sé si son penejotas o eran amigos o quiénes son. Gracias a los doce, una oye las historias extrañas en tierras extranjeras. Me preocupo por vosotros todos los días. Sí, Colternet y el otro no sé cómo se llama. No sé, esta gente me quiere sonar, pero en el fondo no me suena. Hubiéramos enviado un mensaje antes, pero los bravos del cristal no nos dieron oportunidad. Cuando cayeron sobre nosotros en el mercado, todo lo que podíamos hacer es escapar. Tataru encontró su manera de llegar contigo, por supuesto, pero fuimos forzados a buscar refugio sobre una vasija de hannis. ¿Me penejotas no estar ahí cuando necesitas más? Nos hizo, nos dolió no ser capaces de estar donde estabas tú, tal, pero lo hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Colternet, estudio y entrenamiento desde amanecer hasta anochecer, lo hicimos. Podríamos haber enviado... Podríamos haber escrito antes, pero no sabíamos a quién confiar. Y en la vasta distancia. Realmente esta es una persona mayor, ¿eh? Quiero decir que crió a mi infilia. Parece que es más joven que ella. Menos por el pelo, que un poco de abuela, pero vamos. Y la ropita, ¿sabes? Pero esos días oscuros están ya por fin atrás. Por fin me alegro de que podamos volver a casa y hablar con mi hija. Ella no sabe que mi infilia no está. ¿Qué quieres decir que está desaparecida? ¡No lo sabía! Claro, es que íbamos sin ver a este personaje desde que nos marchamos. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Perdóname. Estoy... Podrías haber dicho que está muerta, quiero decir. Podría haber estado muerta. Estoy seguro que lo está haciendo todo en tu poder para encontrarla. Como Tancred también. La he vigilado desde el principio, mucho antes que yo. No, él la ha vigilado desde el principio, mucho antes que yo. Y la vigilará hasta el final. Todavía rezo por su vuelta a salvo. Y me preocupó en... Ente de tiempo. De mientras. Ciertamente todavía queda mucho por hacer. Los bravos del cristal quizá nos hayan desangrado. Pero el camino continúa y no debemos separarnos de él. ¡Ah! Ese es el espíritu. Para los siones. Una... Una gran reunión... Necesitada. ¡Usa! Claro, ya no... Estos creo que llevaban la ropa a los bravos de cristal. Por eso me sonaban así. Bueno, vamos allá. A los Rising Stones. Ahora es donde hay que ir a las Rising Stones. Que Rising Stones son las Walking Sands. Pa, pa, pa. ¡Uh! ¡Uh! Bien eso señor. Y con ello creemos que estamos listos para proceder. ¿Pero entonces por qué llevas parche? No hay motivo para llevar parche. Ninguno. ¿Por qué debes ser tan desagradablemente brusca? No eres tan talla como lo que Minfilia ha describido, ¿sabes? No creo que me favorecí con tan mucho como un solo complemento desde que nos fuimos. Dime. ¿Has tu tiempo en el mundo desagradable de todo tu charme? ¿O estás teniendo en reserva para tu amable? Dios mío. Esta señora... Esta señora domina Twinks. Como una maestra. Porque no te he dicho nada bonito. Pero vamos a ver. Yo ahora veo donde Alphino es el que se ha hecho. Ha, ha. Minfilia es mi amor. Es verdad. Pero no en la manera que crees. 15 años después, cuando ella es solo una niña. En una parada de un incidente. Un gubú se rompó con sus espacios y volvió a la calle de Hulda. Si yo era más atentivo, yo podía evitarlo. Toma, en serio Dele, Roberto Ahí estamos Mira su ojo Que si, que si, que lo he visto Que tiene el ojo perfecto Los ojos perfectos Bueno, este tiene un ojo blanco Eso es solo Tiene como un anillito blanco Eso es solo cosa del reflejo Ese anillito blanco es como el olor es super profundo Más adelante vamos a decir Madre mía, los portadores del anillo Se le ha cambiado el color Bueno, yo veo como un anillito blanco En el interior, es como el mismo color ¿Y por eso lleva un parche? Yo de verdad que no Ok, lo que tú digas Yo de verdad No hay nada O sea Voy a decir una cosa Terrible, eh No hay nada que me parezca más Más pereza Que un personaje que es intensito Porque tiene heterocromía Porque tiene un ojo de cada color Y eso lo vuelve misterioso O sea, por favor Ojalá heterocromía Pero estándar Es decir, tengo un ojo marrón Y otro negro Y no se diferencia O sea, no sé que lo mires A ti y a ellos Luego se le Luego se le olvida Ya, bueno Pero el parche De verdad que no lo entiendo O sea, a lo mejor Lo pusieron una vez Y dijeron, bueno Se va a quedar Y luego uno se dejó de quedar Parece estar bien Llegar acá Es que las Walking Sands No, es que esto es la Vale, esto son la Rising Stone Es que no sé por qué Tenía la cabeza Que estábamos volviendo En la Walking Sands Pero allá no tenemos nada Ni una base ni nada Bueno, está ahí la base Pero no sé No hay nada Está bien estar en casa Agradecer a todo el mundo Que nos está esperando Simplemente a través de esas puertas Solo cadáveres Bueno, no, los retiramos Una misión terrible Tenías que retirar cadáveres Y eran florecitas Los amigos y la familia Que hemos Con los quienes hemos compartido tanto Voy a hablar con ella también ¿Cómo he cambiado Malenia? Sí Si he dicho Voy a jugar Elden Ring Y a mitad de iniciar Le he dicho Meh Creo que voy a jugar esto también Los dioses me ayuden Pero cuanto más vieja me hago Más sentimental me vuelvo No nos tengamos esperando Sí, sí Este es el DLC Del Elden Ring Cambia un poquito la cosa Me he hecho una build de mago otra vez No quería repetir build Pero es que me gustan tanto las magias Este es un poco más piromante ¿Ya ha salido? No, no ha salido Sale en junio Sale en junio De hecho O sea, estoy empezando otra vez El Elden Ring Para Para preparar Para prepararme Una expansión de final Bueno, pues adivina Que expansión voy a jugar yo Alian Efimi Me llena mi corazón Con alegría A ser que las dos estáis Bien Y saludables Y que hay de Higiri No sé quién es esta gente Está bien En una misión ahora mismo Simplemente no era lo mismo Sin ti Bienvenida mi señora Dice Lo saco una semana más tarde Para que tengáis tiempo libre Ah, vale Lo dijo Yoshi P Dice Lo saco una semana más tarde Para que tengáis tiempo libre Estás tú Que una semana La gente se pasa A la expansión Del Del Elden Ring O sea, mucho hay que jugar O sea, va a ser jodidísima Un día Bueno, a ver Los Spinares Bueno, sí A ver Hay muchos japoneses Que sí Pero La gente normal no O sea, va a ser muy jodida Yo creo que Mesmer Va a ser un boss Nivel Eh, no Por aquí no pasas Ah, podríamos haber hecho Un poco Podríamos haber hecho más Por aquí Eh Reuniones con Saz Eh Vale, sí Que está bebiendo Está borracho Está muy contento De todo lo que está sucediendo Jomei Esta gente son O sea, no las he visto en mi vida Eh Esconderse En un En un barco Para asegurar el pasaje A una tierra lejana Esta historia Que conocemos todos Muy bien Bueno, si están descansados Eh Me gustaría Poner una Informa Una No sé qué es eso Institución formal Eh ¿Por qué? Espera, amigo Vamos No hay necesidad De ser Eh Vergonzoso Dame un momento más Por favor Eh No me Estoy obligado Mis Eh Piernas Están Un poco acomodadas Que le está diciendo Que se vayan juntos Algo así En plan Vámonos juntitos Y este Pensaba que estaba Arrebujado Una Una mantita Pero no Está como ahí Eh Me alegro de estar en casa No puedo Eh Pensar que Aquellos que han vuelto Una vez nos hayamos Establecido Me uniré a la búsqueda Orker Que los siete infiernos Ha estado haciendo mi hermano En Mordorna ¿Por qué tú, hermano? Y tus siones Por supuesto Tú y tus siones Por supuesto Por mil días He entrenado Para volver tan fuerte Como tú Y poder luchar A tu lado Aún no Sin embargo Ahora que estás aquí Siento que Me has sobrepasado Una vez más No, no me lo digas Has entrenado Los Hannis ¿No? Tus ojos no No se equivocan Hermano Sí, he estudiado Las pruebas De los bravos Y debido Y me he emborrachado Profundamente En las En las almas De mis enemigos Esa es la típica escena Donde la peña te dice Que en verdad Este superará Y no sabe Ni quiénes son No, no, no Ya, por supuesto O sea Es una escena Completamente vacua Si es que no sé Quién es esta gente No importa Re cero Pero vale Como yo leo el texto Y no salto Las cinemáticas Pues me como Me como a esta gente Hablando El pelo rojo este Me suena Pero no No sabría No podría asegurarlo En mi libreta No tengo en ningún lado Un morco de pelo rojo Ha pasado mucho Desde la última vez Que les vimos A todos así Demasiado Ese fue Fue el caos Nacido De mis ambiciones Necias Lo que los Obligó a marcharse Si al final Pese a que ya han vuelto Hay todavía Muchos que han desaparecido Otros que no podemos Olvidar Los encontraremos Al final Sé que lo haremos Minfilia Aida Papalimo Hasta el último De ellos Vemos a Aida Y Papalimo Montándose Una monserga No recuerdo Ni de qué Y cuando Atravesemos Esas puertas Estaremos aquí Para Saludarles En casa Conmigo Conmigo a la cabeza De la cola Por supuesto Me lleva la galleta Una cookie Una menos Para el cookie Vamos a dejar un poquitillo El volumen Es que al Elden Ring Se lo subo Pero este juego Está un poco más alto La palabra de la madre Un porrogo Me dan Tanque de Nikrein Nos contactaron Hace poco Parece que su Avanzaguilla en Custom Mediado No ha dado fruto Nos preguntaron Que nos encontráramos Con ellos Y Stola En Idilside Donde compartirán Sus encuentros Rudo Sin embargo Es Salir sin Saludar Al invitado De honor Espero que nos Perdone Si vuelvo Con su Con su hermana Ah vale El invitado de honor Que es Filamine Vale Recuperaremos A Minfilia Who knows La Que het O Mon Equ zeker She H Sat Ve Dec Qual Para Hab KE Sin Perdón, ¿eh? Siempre gestiono otras cosas mientras juego. ¡Hombre, Ana! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aún me tienes que confirmar esa cosa. Del domingo. La cosa. La cosa del domingo. Disculpas. No veo... Veo que soy el último en llegar. ¿Qué hay de nuevo para nosotros? Faltan dos juegos. Aún se lo ha dicho Adri. Ah, bueno. Pues Adri sabrá. ¡Oh, qué honor! Me lo dices a mí antes que Adri. Eso está bien. Bueno, como postulaba, sin duda han aparecido restos de una disturbancia. Disturbance. Jolín. Perturbación en los restos en el éter de la escena de la destrucción del arma última. de la isla de Val. Una última era Artema. Arma Artema, sí. Pocas posibilidades con un patrón... Pues ahí no sé lo que es. Se ajustó las formas de waveforms. de la isla de la isla de Val. Sí, que muestran mucha similitud a las observadas cerca de la destrucción de la isla de Val. donde creo que Jolín me encerró en una bendición de la isla de Val. donde creo que Jolín me encerró en una bendición de su luz. Hemos detectado la misma magia, pero en órdenes de magnitud más largos, como uno esperaría de una... de una... de una perturbación reciente. Se ha vuelto a poner el parche de tanque. ¿Por qué? Jolín. No hay otra explicación. Las perturbaciones son Jolín. Bueno. Pero todavía hay más. Cuando estudié el lugar donde Istola usó el flujo, parece que no había dos, sino tres seres habían sido afectados. A diferencia de Istola y Tancred, no había rastro que seguir. Nuestro tercer miembro simplemente estaba allí y luego no. Ahora, recordando vuestras visiones de un cristal vasto flotando en un mar de éter. O sea, que solo es una teoría. Los estudios en sujetos dotados sugieren que cuando comulgan con Jolín apenas dejan nuestros... We briefly leave our bodies behind. Dejamos levemente nuestros cuerpos detrás. Consideremos el hecho. Uno, Jolín intercedió. Dos, un tercer ser fue caído en el flujo de Istola y desapareció sin rastro. Y tres, Jolín tiene la capacidad de invocar la conciencia de los individuos a su lado. ¿Implicas que Jolín ha guiado a mi infilia al compás de mi magia que ya le invocó cuerpo y alma en el mar de éter? En ese caso, tenemos que continuar nuestra búsqueda allí. Por una bendición, el modo de conseguirlo todavía existe. Hablo de la antitorre, una construcción de Saralayan concebida para entregar a los eruditos un punto de ventaja sobre el mar de éter. Qué locura. Pensaba que no sabía dónde estaba la entrada. Simplemente tenemos que preguntar al último custodio. Un viejo cron, no sé, por otra bendición. Se negó a... Entiendo que other blessing o for a blessing es como una expresión. No es como bendito sea o por... No sé, una expresión, ¿no? Es una... No sé. Se negó a unirse al Exodus. Master Matoia, ¿fue la guardián de la antitorre? Ni idea, yo supongo que sí. No tenía ni idea. Matoia fue... La antitorre para rescatarla. Siempre Matoia. Por supuesto, está claro. Tenemos que pedir su ayuda una vez más. Doña Señora Mayor estará hasta las narices absolutas de vosotros. ¿Me vas a hacer volver a la cueva de Matoia? O sea, escúchame. Me has hecho venir aquí por literal cero motivo para hacerme ir a la cueva de Matoia. Pero, pero, pero vamos a ver. Desgraciado. Ostras, está lejísimos esto. No hay que... No hay a Eder. Me caen, Thoth. ¿Que tengo que ir a pata, tú, desde aquí? ¿Cómo que no? ¿No de qué? Aquí es de donde estás. Me caen. No hay TP. Muy feo. Debe ser como el de Enrae en cada pequeño punto de guardado. ¿Cuál me sirve? Este. Click Clock. Se llama este Goblin. La cueva de Matoia. Mira, podría tener un TP bonito chiquitillo, eh. La verdad. Vamos por aquí y descubrimos mapa que no hemos visto. El 61. Un momento, el máximo no era... Ah, no, claro. Iba a decir, el máximo no era 60. No, ahora son 70. Porque está la... Por la expansión de Shadowbringers, el máximo ahora es 70. Tengo una mala noticia, Ana. Yo creo que en verano, si quiero jugarme al Baldur's Gate, no voy a poder jugar a... A... A Shadowbringers, eh. O sea, que creo que hasta... Navidades de 2020... Storm Blue, eso, perdón. Bueno, lo mismo es. Empieza por ese. Tiene un par de O's en medio. Es lo mismo. Eh... A Shadowbringers algún día. Ya la sacaré. Que digo eso, que no voy a poder jugar Storm Blue. Me voy a estar jugando yo Dantra y no te preocupes. Es verdad. Pero no te puede durar tanto una expansión, ¿no? Quiero decir... Si me... Lo que me dura a mí... Si juegas... Tú que juegas 24 horas y os saltáis la historia... Vosotros, una semana ya os habéis hecho esto. No he tenido tres o cuatro semanitas. Buah. Si empieza en junio, pues ya está. Pues si yo digo... Cuando digo verano, digo mitad de agosto. No puedo jugar tanto. No puedo jugar tanto. Bueno. Los horarios de sueño para los jóvenes como vosotros. Son una cosa... Eh... 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 Opcional. ¿Dónde está Matoya? Ahí. ¡Matoya! ¡Hola! Hemos venido a... ¿Estamos venido a la reforma? ¿Será un qué? ¿Refofroma? ¿Qué es una refofroma? ¿Querías decir reforma o es... O es refofroma? ¿Refofroma es una cosa de verdad? Es una palabra inventada. Eso no es verdad. ¡Refofroma! ¡Refofroma! Bueno, que vaya bien la refofroma, supongo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Bueno, ¿qué secretos habéis venido a extraer de mí esta vez? Ya sabe. Maestra Matoya está un poco hasta el chichi de nosotros y bien sabe ella que hemos venido aquí a furgar en las heridas. ¡Ah! Por mucho que me duela admitirlo, vuestras palabras han dado fuerza en la marca. Amablemente os pedimos que nos deis entrada a la antitorre. Eh... Que quizá usemos para buscar una amiga que creemos que ha sido transportada para el mar de Eter. O sea... Yo soy la maestra Matoya. Una archimaga que ha vivido toda su vida. Desde el Final Fantasy 1. Digamos que ha vivido miles de años en miles de universos. Está hasta lo reputísimo viviendo aquí en su cueva con ranas que le hacen el fregado. O sea, tiene una escoba que barre porque le da pereza ver a ella. Viene aquí el Twink este, que le ha venido 12.000 veces ya a pedir cosas, a decirle... Por favor, amablemente os pedimos que nos deis entrada a la antitorre que podamos usar para encontrar una amiga que creemos que ha sido transportada al mar de Eter. Y Matoya mira a este chaval y hace... O sea... Mola idea que dijera... No. Me da pereza. Vete de aquí. No queremos. No quiero. No insistas. Me da igual. No me importa. Me da igual. Soy mayor. No tengo que hacer nada más en mi vida. Jugar al bingo y leer estos papeles que tengo sobre la mesa que son cartas del tarot. Y... ¿Quién te ha dicho que yo pueda hacer tal cosa? Me voy a decir que quiera que yo quiera hacer tal cosa. Que busquen tener de vuelta paso de ti. Sí. Jajaja. Jajaja. ¿Ves? Es que... ¡Ah! Es que... ¡Ah! La torre nos ha abandonado... La torre fue abandonada por sus vigilantes mágicos 15 años atrás. Eh... No sé qué significa eso. They have built around for the place right now. No sé si se han ido. Y that is not the rent you. Then by all means. No sé qué significa esa frase. ¿Es eso? Eh... Seguro que no quieres disuadirnos de... De entrar dado tu... Tu... Tu role de custodio. ¡Pava! Que me da igual. Que soy muy mayor. Que no... Que no... Que no aplica el cuento. Que me la resuda. Eh... Roll... Difícilmente. El... El foro... Puso ese título... Ese título sobre mí. Durante el éxodo. Cada entrada de la antitorre fue... Sellada salvo una. ¡Ja! Esa puerta de atrás. ¿En serio? Mi... En serio. Esa puerta random. Mi role consiste en asegurarme que nadie con... Eh... Que nadie... Eh... Ese... Que la cruza... Eh... En sigilo. Ese fue la final orden del foro para mí. ¡Ja! O sea... Esa puerta de ahí. Es lo que me dijo la orden hace 15 años que nadie cruzara. Pero... Francamente. Es que me da igual. Es que molaría que fuera algo así. ¡Buah! Lo tengo que meter en una partida de umbral. Un guardián custodio poderosísimo que vigila la entrada de un no sé qué. De un sitio arcano no sé qué. Y cuando llega es como... Queremos pasar. Tenemos que luchar contra ti. ¿Hace luchar? ¿Para qué? O sea... Me da igual. Cruzad si queréis. Pero eso te lo ordenó la... Te lo ordenó tu orden antigua. Pero se desvanece hace 15 años. ¿Qué van a hacer? ¡Venir a pegarme! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que además no digas que es que está en otro sitio así escondido, súper oculto, en una montaña perdida que hay que... No, está aquí en mi casa. Hay una puerta ahí. A veces me equivoco y entro sin querer En el flujo del éter pensando que es el escobero Eso está bien Ahí van las escobas Y no vuelven nunca Tú, chica de Valdeción, te quedas aquí conmigo Le toto tu vida para Restaurar las protecciones A su estado original A Krayl El resto de vosotros podéis ir Con la condición de que limpiéis El resto de oficina esa tarde Además me vais a limpiar Una extra armatoria, una genia Además me vais a limpiar Quitad la luz, se me ve como muy rojito Parezco borracho Es que así se ve mierda Prefiero estar rojito Bueno, así, más o menos No muy encendido Estoy rojito Que me limpiáis Encontráis familiares Que lo matéis Me he dicho que hay bichos Parece que la dama ha hablado Y lidera el camino rovecto Está impresionante Es que una puerta Oh, es una Es un duty de esto La antitorre Un montón de Hostia, hay un montón de gente aquí reunida Al lado de esta hematoya No, ¿verdad? Uy, no las hay Qué raro Vale Eh, venga, va Otros jugadores Bueno, pues a esperar un rato ¿Cómo que bloqueada? ¡Ay, de verdad! ¡Qué pereza! ¡No! ¡Oh! Nivel de ítems 180 ¿Qué tengo? ¿Cómo se veía eso? ¿Dónde estaba el número? 159 Oh, qué palo De verdad Pero ya hice esto, tío Ah, espera Que me han dado No sé qué Un momento Ahí está, 169 Ya está, no he dicho nada Perdón No, de un PC no No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Con el PC se hace muy bien Yo paso, eh Los NPCs van muy lentos Las veces que yo Tal Los NPCs van lentísimos Que raro está el Elden Ring ¿Ves? Otro que tal Que sí, que es la expansión Estoy jugando a Ya al Shadow of the Earth Tree Me he hecho un mago otra vez ¿Quieres que te la rusé? No sé Si quieres Sí, claro Por supuesto Puedo tenerlo también Venga, todo el mundo Venga, pues Estoy aquí Le puedo dar a cancelar Si gustáis Aquí ando A no ser que lleguen antes los otros No parece Jungmonger Te llamas Hostia Se puede comprar cosas Tiene algo bueno No entiendo nada Lo que estoy leyendo ahí No tiene nada para mí Quizás tu arma Para la diferencia W es magia O algo así Es que todo esto es para Esto es para guerreros No hay nada para magos Don magic Ah, pues a lo mejor Le he dado a veces a lo mismo Ah, pues mira Mira, un sombrero Mira, para mí Mira, una ropa Para mí Mira, unos guantes Para mí Unas patas Para mí Otras botas Para mí Ué No me ha cambiado nada ¿Cómo? Pues es mejor ¿No? Esto es mejor, ¿no? 53,92 Y esto tiene 56,98 Pero si me la ha liado No es ese sombrero ¿Cuál es? O sea, vamos a ver ¿Cuál es? Este 76,133 Este ¡Ay! ¡Qué horrible! No lo quiero ver Pero ¿por qué no la considera mejor? Pese a que lo es Porque no es legendaria ¡Ojo, Roberto! Porque no es la legendaria ¿No? La entenderá como ¿No me compré también los guantes? Ah, vale Los guantes sí que se los ha puesto Yes Yo es que pensaba Que cuando le dabas a lo de que te pusiera El equipo El mejor equipo ¿Y esto también los tengo puestos? Puede ser que sí Pensaba que cuando le dabas a que te pusiera El mejor equipo Te lo ponía por estadísticas No por No porque fuera No porque fuera No porque fuera legendaria Así Ahora voy, ahora voy Mira esto No, pero no puedo llevarlas Vale, voy Perdón Voy, 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 voy Ah, no Tiene que hacerlo Mus Tienes que registrar tú De anti-tower Se llama Mira lo que Cuco va Roberto Sí Es que me da Me pone otras cosas Porque me sube más vida Ah, esto me sube más inteligencia Supongo que es menos defensa Pero más movidas Realmente sí Me baja más Me sube más estadísticas lo otro A lo mejor me lo vuelvo a cambiar Me lo compro Como he visto Más armadura De hecho tiene más nivel De tal Pero No sé A ver La anti-tower Ah, que está al revés Ay, qué guapa Qué chula Ni lo había pensado Tiene todo el sentido Pensaba que la has puesto Para rusear Eh, no Porque me atacan Porque nos atacan Los fogos estos Quiero decir No sé No se suponía que No son buenos O sea No obedecen a Matoya Que tienes que limpiar El fregado Ya, bueno Pero O sea Pensaba que el fregado Sería solo la sanguijuela No las ranas Las ranas estas Se supone que son Buenas Que los invocó Ahí Se le ha pasado Desde comer Pues tú sabes Cuanto algo Te da palo Vale Le da palo En general Increíble Se les olvidó Darle de comer Es como Eres nuestra guardiana Tienes que obedecer Nuestra orden Y No Matoya Basel En realidad Basadísima Bueno Hay mucho ese rollito En plan Historia de fantasía Donde a un antiguo guardián Le da tanto palo Que literal Ha dejado Que ha abandonado Su puesto Y la gente Entra en el templo antiguo Solo porque Es que se la suda Hades El señor de los infiernos Abandona el infierno Porque Le da igual Sería yo Sí Es que Imagínate O sea Imagínate Es un palo Realmente Sería un ser inmortal Al que le Al que le ordenan Vigilar un sitio Es como Tío Toda mi vida No Me puedo pasar Una vez cada milenio A ver si alguien Ha tocado algo Pero No esperes Que venga todos los días A ver si te voy a invitar Quien acompáñale Bien el chat Claro Aquí hay un bicho Aún Vosotros honestamente Os enteráis de todo Lo que sucede Porque yo no veo más Que colorichis O sea Veo tantas luces Que es que no Digo yo Yo miro abajo El cuadro de texto Mira un momento Al monstruo Digo Que bonito diseño Miro el cuadro de texto Del cuadro de cuadro De los cubitos de abajo Y digo Bueno a ver A que le tengo que pulsar ahora Hostia Eso es un Madre mía Megazorg Zuro Zuro Rogo Croak Quien Osa acercarse a la torre Osa acercarse a la torre Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi еро Come Los enemigos un poco están diseñados sin gracia, ¿no? Canción de la rana. ¡Uy! Los soñadores cantan. No tienen vías las ranas estas, o sí. Vamos. ¡Toma! La pilote te ha dado. No, no es fácil ser croak. Sí, también estará un poco también, es como... Vaya, parece que te invocó un gran mago para proteger esta mazmorra. Vaya, pasarás el resto de tu eternidad aquí. No debería yo el primero. ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! ¡O no, mímicos! Pero si se mueven no tiene gracia. No. O sea, tendría que hacer si estos fueran mímicos. ¿Algo interesante en estas movidas o paso? No, no. O sea, da igual. No, 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 no. Aquí hay más. ¿Qué es eso? Ah, son piedras. Ah, vale, son mega piedras. Uy, se va. ¡Ay, no! ¿En serio lo he perdido? ¿Por qué? Lo he perdido de chifo. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! tengo el limit break, me zape a gastarlo o me espero? en plan se vuelve a cargar o solo tendré uno en toda la partida, limit solo para bosses ese es un boss? no, pero va, final, entiendo este es el boss final FIGI salva a todo el mundo, FIGI héroe que nos ha hecho? ahorita ha habido ostia, metió lotos uuuh, hasta luego uuuh uuuh que timada, he estado en el ring como fue en la categoría en serio no he cambiado la categoría? yo si que lo he cambiado devuelveme mi dinero no haberte suscrito os aviso siempre que no os suscribáis a leviagames solo hay... observa a mus que se pone detrás de la piedra no puedo usar a lo que quiera yo me meto con los fetiches de la gente ah, vale, esto es que me va a hacer de todo, verdad? entonces me pongo aquí detrás mene, soy ingenio pero se me podía dar cuenta ha cambiado la categoría esa la había cambiado, eh, de verdad tenia que tener que jugar el en ring bueno, nadie te lo impide y va a jugar pero literal he dicho meh tengo que seguir esto o sea adios, Ziggy ostia, me ha caído la piedra encima aquí hay algo? es que no todos son cosas para todas las clases no hay nada interesante uy, perdón que me voy que monos los caballeritos estos, no? cabezones cabezones uy, no puedo hacer el... cago en sí así Gary sí baby Special 単 Está al revés la torre, claro Dice que pasillos más raros Claro, está al revés El anti-torre ¿Estamos bajando o subiendo entonces? ¿Estás bajando o subiendo entonces? Entiendo que este es como a mucha gente Y este es el grande que es Este es el grande que lo uso Porque cuesta mucho maná Lo uso cuando lo tengo gratis ¿Tienes fuego 4? ¿Dónde? ¿Es una pregunta? No, la verdad es que no No he seguido jugando O sea, en la emisión del mago negro Debería hacerlo, supongo Pues no he seguido A lo mejor lo tengo y no me he enterado Eso es bastante posible también Sí que lo tienes Así que dale siempre a fuego 4 Y pasar de fuego 3 ¿O cómo va eso? Mira, te cuento Me tengo que irme una cuarta Una cuarta barrita aquí arriba Para meter mierda ¡Ostras! ¡Las calcabrinas! Y es la misma canción ¡Qué guapo! Me encantan las calcabrinas O sea, me dan un miedo Que flipas De niño De niño jugaba en la DS O sea De niño en la Nintendo DS Cuando salen las calcabrinas O sea, era como El horror O sea, esto es horrible Oye, que ya habéis llegado Vale, ¿cuál es el truco aquí? ¿A quién hay que pegarle? Brina, brina Y calca, calca Tengo un huevo de gente aquí ¡Uh! ¡Ven, ven, ven! Toma el rollo ¡Uh! Servidoras de Golbef Toma Hostia, pero No sé si funcionará Como en el Final 4 En el Final 4 Que te quieren matar a todos a la vez O algo así O si no se convertían en la grande Aquí supongo que será Que se van a convertir en la grande Sí o sí Vaya ¿Hay que matarlas en orden? O algo así O da igual Siempre tengo que matar Unas cuantas veces Se acabó Ah, se me ha posicionado Ahí está ¡De calcabrina! ¿Cuál rollo? ¿Eso es que tenemos que hacer Ganos a Ana o algo? O saca flush Hielo 3 Fuego 3 Spawn de fuego 4 Hasta no tengo la barra roja Hielo 3 Lámpago ¡Buf! ¡Ay, mira! Ahora luego lo veremos Oye, ¿qué está haciendo? Ahora luego lo veo Toma la ulti ¿Le tiro la ulti? ¿O qué? Me la espero Me la guardo La tiro ¿Qué hago? ¡Eh! Es que me ha convertido En bichito Me ha convertido En calca ¡Ayuda! Uy, ya estoy Fuego 1 no se usa Bueno, pues ya lo uso Pensaba que sí Era como lo más lógico Yo lo que tú me ordenes Maestro O sea, yo juego un poco Por intuición Y porque el juego Hasta ahora no me ha No ha parecido Un desafío Que me impida Usar este hechizo Y ya está Venga, un juego 3 Es que esto me consume El mana en dos tiros Y ya no puedo hacer más ¡Ey! Mis compañeros han sido Convertidos en Cosa ¡Uy! Oye ¡Oye! ¡Oye! ¡Ayuda! Le di sin Sin pensarlo ¡Ay! ¿Qué me ha hecho? Me ha... ¡Me ha vuelto enemigo! ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Budgeir! ¡No! Me ha pegado Puta madre Lo había dicho Debemos creer que Matoya Las puso aquí A estas, ¿no? Pero bueno Mi inmersión Ana ¿Qué es esto? ¿Qué son esos bolsillos? Mi wall está de vacaciones Ana Capoper Hay algo aquí interesante Dancing al cabrino Que está De enrol Yo quiero esto ¿Y esto qué es? Esto no me vale mal Para mí Pero bueno Desgraciada ¡Te lo has quedado! ¡No! Pero bueno Pero bueno Pero vamos a ver ¡Ostras! Lo que me acabas de hacer Delante de mis propios ojos ¿Eh? Lo que acaba Lo que acaba de hacerme Ana Y me da la mierda Este de la vania Oye, es terribidísimo Esto que acaba de pasar ¿Eh? ¿Esto que acaba de pasar? Esto que acaba de pasar ¿Se la ha llevado? Me ha quitado la canción De las calcabrinas De mi juego favorito Imposible ¿Y ahora qué? Ahora rescatamos a mi infilia Ahora el lore Hi, darling ¿Ha cambiado la voz? ¿O es que es otra persona? Esa voz ha sonado Más como una burla ¿No? Suena más como un Ja 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 Jaidarin jovencita Y chunga Con pantalones vaqueros Y robando canciones Hola ¡Le ha cambiado la voz! Le ha cambiado la voz A Jaidarin Más joven No me gusta Ah, no es Jaidarin Sí Ah, vale Le voy a decir Señora en cueros Pero no ¿Qué? 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 Ah O sea Oh, la voz de la madre La que una vez se llamó Minfilia Bueno, pues nos quedamos Gente, nos acabamos de quedar Sin Minfilia Acaba de ser elegida Avatar de Dios Bueno Vale, por eso que había cambiado la voz Nos acabamos de quedar sin Minfilia Gente, además Pregunta importante ¿Quién le ha hecho ese peinado a Minfilia? O sea, es horrendo Para empezar después ¿Se lo ha hecho ella o lo ha hecho Hyaline? Eso es lo que preguntaría Roberto Es horrendo O sea, quiero decir, estas cosas ¿Qué son? ¿Qué son? Que son estos chorizos gigantescos Que tienes aquí embudidos A lo largo de la cabeza Si parece un extra Re Jesús Qué bonitas trenzas Son chorizos Se queda ahí ya para siempre Ya se queda aquí para siempre En plan Yo soy la voz de Hyaline Me quedo con mamá Ahora soy divina Y ya no vuelvo a pisar el mundo terrenal No me gusta nada la voz que tiene Esta no era su voz normal Además está como mal grabada Así como Está haciendo un ASMR aquí Chiquitito O sea, terrible Para los que aún no podemos salvar Para ella Yo haría una ofrenda Nos hablamos ahora con una voz Una voz Una voz Unto thee We bequeath The most precious of gifts The truth Which lieth At the heart Of this world Thus Do we beseech thee Once more Hear Feel Think Before there was life In the depths of the ethereal sea Light and dark Did once Dwell As one Como But the darkness Coveted power And the balance Was broken Thus Was I Forced To banish him Unto the distant heavens To forever remain A part A moon Bound Tío Que esto es lo típico De Lo tiento Que esto es lo que necesitas Para las siguientes Tres expansiones Me cago en la leche Vale Venga A ver Vamos a apuntar Tres expansiones At Tres expansiones Tres expansiones En la luz de la estrella fuimos, y las barreras para el Plano, la oportunidad de falter. En los diez y tres, dividimos. Reflexiones de la fuente, cada una de una cerdas. Habla de los cristales. Ah, Zodiark era el dios de los malos, ¿no? Claro. La oscuridad, la fuerza... Zodiark. Zodiark es la oscuridad, ¿no? Pregunta importante. Me da igual que sea spoiler. ¿Contra Zodiark se ha luchado ya o es como lo que... Oh, dios mío. El final de Final Fantasy XIV se ha luchado contra Zodiark. Sí, vaya. Pfff, pues entonces... Lo has matado. ¿Cómo lo he matado? O sea, ya sé que ha dicho que se luchó en el pasado, pero no va a volver. En plan... Lo están intentando invocar, ¿no? Entiendo que la gracia es que algún día... Oh, volverá. Tú no, yo. Ah, bueno, vale, sí. Madre mía, Adri, ¿te explicas peor? O sea... Te explican muy mal, amigo. No, yo. Nosotros. Madre mía, sí. Qué tela, ¿eh? Eso es Endwalker, vale, vale. O sea, Endwalker se mata... Adri se publica como una bola 8. A ver, que me tengo que tomar en serio esto, por favor. Me están contando Lore y lo estoy apuntando y no me estoy enterando. Porque habla muy raro, Minfilia. Por favor. Es que no sé. Vale, bien, ok. Zodiark chungo fue separado y algún día volverá. Vale, me basta. Me apunto eso. Siete veces... Toma. Siete veces... La sombra creció. Anda, esto es importante. Siete veces... have' I failed' los aseanos no pueden ser sufrimidos para continuar esto es mi final que se cae se ha muerto se ha muerto se ha muerto mi infilia definitivamente nos acabamos de quedar sin mi infilia y Hyderin se ha quedado sin poder no va a gustar y de camino o sea no cabe en ninguna cabeza que literalmente nos salgas y digas wow gente y se lo digas a todos gente acercas acercas sillas acercas sillas se ha muerto se ha muerto para siempre ya ay no ay no está triste ay no va a hacerse más edgy aún mi infilia parece mola mona pero no me crucea tanto eh gusta por favor la palabra la palabra la palabra la palabra no nadie era más sensitivo a la will de Hyderin que de Minfilia y si de Hyderin ha creado tan fuerte que se puede que de que de que de es difícil para ver que de Minfilia se juntó con ella podría luchar para mantener su propio form ¿Qué? ¿Por qué necesitaría mantener su propia forma? ¿Estás diciendo que se ha ido? Pero eso no puede ser. No ahora. Me guardaré mis comentarios. ¿La que se lió cuando palmó? ¿No? ¿Mumbrida? ¿Y la muerte de Minfilia? Se siente un poco como que... Ah, bueno. Supongo que ha sido como muy poco... O sea, tiene sentido, pero... Bueno, no sé. Está bien. No sé. Me parece que he perdido la vista de algunas cosas básicas. Para ganar una guerra... O sea... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Que no... ... Siguiente misión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recoger cinco ajos. Comprar ajo. Como en... Como en... Como en el final 16. El meme este. El meme este del comprar ajo. Jajaja. Si los Ascianos... ... van a ir a cualquier medida... ... para resucitar a su dios. Entonces... ... debemos ser... ... tan comprometidos... ... a nuestra causa. Para desmascarlos... ... y sus esquemas. ... y que los ascianos... 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 ... quieren resucitar a su dios. ¿Ah? ¿Ancator? ¡Zordhodiark! Ven. Hay mucho que hacer. Sí... ... por supuesto. Pero no sé. Hay como muy poco desasosiego, ¿no? Krair era como la mejor amiga de mi infilia y tal. Bueno, Tangred está... ... Tangred sí que está tocadete. Sí, Tangred... ... bueno... Sí, Tangred está tocadete. Pero como es allí normal... ... no se le nota tanto. Hombre, ya este... ... ya este también le ha caído. Sobre todo porque... ... me infilé a la líder de los... ... de los... ... de los siones. Te ha tocado a ti ahora. Realmente cero emoción. Bueno... ... a ver si se siente... ... es que sí... ... se siente un poco como... ... ¡Anda! A ver si se les tienen ya. ¡No! ¡Basta! Sí, pero en eso es como... ... bueno, ya está. A ver, Adri. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se hace esto? Eh... ¿Cómo añado un hechizo aquí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo era la rotación? ¿Cómo me la prendo? ¿Me la escribo? ¿Me la apunto? ¿Cómo es esto de las magias? Acciones y trades. Acciones. Fuego 4. No tengo esto, ¿no? Pues sí. No. Hostia, aquí con un montón de hechizos. Tú, qué pereza. Ley Lines. ¿No es el spell cast? Time and recast time. ¿Animal? ¿Cómo que animal? ¿Qué pasa? Te falta medio. ¿Cómo que medio? ¿Medio qué? Medio libro. Medio libro. Hechizos. Ah, ya. Por ponerme ya. Así es bastante posible. Esto está a 80. O sea, realmente me faltan 1, 2... No tengo ni este. 1, 2, 3, 4. 4 hechizos. No te vengas arriba. Uy, qué paso. Pero si luego no uso nada. Te faltan Ley Lines. Es la hostia. Bueno, no. Es que... No te entiendo. Adrián, por favor. Hablas en sobres de azúcar y no te entiendo. Si es que no acaban las frases. Es horrendo. Vale, pero esto por qué no lo puedo echar. Acción no aprendida. ¿Cómo no he aprendido esto? ¿Cómo se aprende esto? No, no está aprendida. No la tengo. ¿Ves cómo no está? O es que tengo que hacer... Tengo que hacer la misión de los libros negros, ¿verdad? Hacer la misión de mago negro. ¡Ay, qué palo! ¡Ah! Es que me da mucho palo. No puedo no hacerlo. Ya está. Me puedo pasar el juego con esto. Haciendo fuego 1 y se acabó. Son cuatro misiones. Ya, pero es que me da palo. Me da palo que flipas. Me da mucho palo, Adri. Me da palo. No quiero, no quiero. Me da palo. Yo quiero hacer misiones principales solo. Solo mi historia. Eso me da palo. ¿Has escuchado hablar del escape y es? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Puedes comprarlo y lo hice con el paladín. ¡Ja, ja, ja! ¡No! No puedo. Es que es una historia y tendrá sus movidas. Ven al lado oscuro. No, me niego. Bueno. Me dijo, perdido tres euros. Te lo saltas. ¿Qué dices? ¿Eso es verdad? Siete euros. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Pagas siete euros y te completas esa misión? ¡Uf! ¡Uf! Está intentadísimo, eh. No, no lo voy a hacer. Me niego. Yo soy el paladín de ochenta directamente. Hay refíos, me niego. Bueno. Más así con la historia que estás muy triste. A ver. Al final. Tampoco voy a ser duro contigo. Hizo lo que pensé que era lo mejor. Lo sé. Lo di todo por sus creencias a cada día. Así lo haremos. Así debemos. ¿Qué mejor? ¿Qué mayor llamada podría ser dada para enfrentaros a la oscuridad que defender a la luz? ¿Y aún así dónde termina el sacrificio, la pérdida? Vaya. Gracias por darme un aporo robo. Me siento mucho más feliz ahora que tengo conmigo un aporo robo. O sea, con la P abres esto. Ah, bueno, pero... Ah, bueno. No sé que no puedo poner ni mierda esto. ¿Y cuál es el máximo? ¡Paradoja! Deals unexpected damage with a potencia de 500. ¡Unexpected! Amplifier. Canon Libre Secrute. Waddle de Fed. Astral Fire. Grants. Poliglot. ¿Qué coño es Poliglot? High Blizzard 2. Umbrel Soul. Xenoglossi. Dinosan... Unaspecter. Ah, vale. Unaspecter. No unaspecter. Unaspecter. Vale, que no tiene... No es elemental. Pero si no hay elemental en este juego. Alto fuego. Vaya palo. Hacer estas movidas. Otro día será. Tengo que pedirte que no le digas nada de esto a nadie en las Rising Stones. Especialmente a Filamin. ¿Cómo que no le vais a decir esto a Filamin? Ahora mismo voy corriendo a decirle esto a Filamin. Con más tacto que el vuestro. Desgraciados. Eh... Le diré a Tataru lo que hemos aprendido también a Urianger. Deja, mira a Tataru. Consolarla yo, cabronazo. En plan... Esto no es lo típico. Es como... Que al final que sabe. Que se huele. Dice... Ve tú a Tataru a decírselo, Roberto. Para que se lo diga. Y... No sé qué. Se ponga triste. Sí, sí. Para consolarla, ¿no? En plan... Tú le importas más a ella. Ve tú. En plan... Ve tú, Roberto. Yo se lo digo a... A Urianger y tal. Díselo a Tataru. Venga, díselo. Para ti, Revecto. Después de todo lo que has dicho. Eh... Creo que has ganado un descanso. No, déjame. Díselo a Tataru. Hablando de... Buenos... Eh... Merecidos... Regalos. Toma una rana. Eh... Recibió una carta de Sir Aimeri. Cuando estabas fuera. Parece que estaba preparando una ceremonia de... De algún tipo. A la que le gusta de atender. No ha dado los detalles. Prefiero... Predisplegarlo en persona. Quizá deberías echar una visita. Acabo de perder a mi amiga. Creo que puedo... Acaba de morirse una persona. Creo que es Sir Stinien. Stinien no. Sir Aimeri puede aguantar un ratito sin... Sin su fiesta de cumpleaños. Estoy full salty. O sea, me voy a poner full comedia. Para superar este dolor y esta perdida. Tan... Uy... Tan grande. Sí que... Por cierto, es verdad Ana lo de que... Bueno, no sé si estabas el otro día. Es verdad lo de que Sir Aimeri se viste de elefante azul. Y se va por la calle. Bueno, ya lo bien. Enredi que... Teóricamente es verdad. Es verdad. Pero eso... Tiene algún tipo de lore o... Yo tengo una foto con él. Verás. Tienes... Tienes... Ya, pero no tienes la espada. Tienes... Ojalá sea su... Ojalá sea su... Ojalá sea su fiesta de cumpleaños. Ojalá sea su fiesta de cumpleaños. Ojalá La conferencia entre dragones y personas ¿Qué? Pero si nuestra nación fracturada se resuelve, si se mueve hacia adelante como un gente unida, entonces debemos hacer lo que sea necesario para traer un cambio durado. No hay nada, no hay nada. Lucia me cuestionó contra dar ventas a mis fashions, así que mis muestras se abren. No ha sido fácil llegar a nuestros enemigos en Ishgard, muchos de los que se simpatizaron con las actividades de los verdadero hermanos. Pero en lo que hacemos, hemos limitado la influencia de los zealotes. Las personas están listas, mi amigo. Esta conferencia tiene que ir adelante. ¿Sabes? ¿Sabes que no...? Esto pasa en todos los posparches, ¿entiendes? Y no me gusta nada, que es como... O sea, cuando estás jugando a la España... Cuando estás jugando a Heaven's War, es como... Vale, la historia va de dragones y no sé qué, no sé cuánto. Vale, dragones. Y tú en la cabeza, dragones. No sé cuánto. Historia de los dragones. Ahora averiguamos esto. Vale, historia de los dragones. Aquí es como... Primero que sí. Primero que sí, una revolución política. Ahora hay que encontrar a los estos, no sé qué, tal... Había un sacerdote que se había vuelto loco. De pronto, mándame a los guerreros de la oscuridad. O sea, a mitad, mándame a los guerreros de la oscuridad. Porque, ah, no, guerreros de la oscuridad. Ya, un poquito, no sé qué. Luego ahora me vas a hacer no sé qué, es como... ¡Acábame la trama entera! Me acabo de volver a dar cuenta que estoy criticando una cosa que hacemos en Umbral. No voy a volver a comentar esto si vamos jugando. Umbral es un posparche continuo, sí. ¿Me estás ligando? Esa sonrisa de perro degollado se la pones a Ana a mí, ¿no? ¿Y esa cara triste? Ah, vale, cada vez se lo vas a decir. O no, no se lo dices. ¡Me estás ligando, cabrón! Me he invitado a tomar una copa. Pues tiniente, bueno. ¿Recuerda el aspecto canónico de Robecto? El aspecto canónico de Robecto es el de Sireimer y yo ya lo dejo. ¿Cómo que el aspecto canónico de Robecto? No lo entiendo. ¡Ah, claro! Es verdad. Es verdad. Que en campamento mestizo Robecto lo dibujaste como Sireimer. Es verdad, es verdad, es verdad. Que Robecto Picolini era el nombre... Eh... Eh... Falso. Sí, 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 sí. Me acuerdo. Si yo vi a... Que Robecto Picolini era el nombre... Era... Era humano, sí. ¿Cómo se llamaba en verdad? Era... No era... No era Sireimerick, ¿no? Sí, sí que era Sireimerick. Era Sireimerick, ¿no? Era él. O sea, ese era su nombre. Sireimerick. Sí, sí, sí que era, sí que era. Es que me acabo de acordar. Digo, Sireimerick. Me suena haber oído a Ana decir Sireimerick en voz alta en una partida. El Lord Comandante dijo que vendría, Robecto. A ver... One second... Como puedes ver, las preparaciones para la conferencia están procediéndose a debido ser. Eh... No sé qué significa eso. Me... Tranquiliza... Eh... Ver que... Eh... Un símbolo que puede durar mucho tiempo después de la conferencia terminara. Creo que estará contento con el resultado. Aquella no fue mi guerra, pero la hice mía. Y para... Eh... Solución... Eh... Este... Este... Mi fe es infectiosa, ¿no? No... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. THIS... Er... Ya... Tienesofém... Tienesofémica... Tienesofémica... Muy buenas. Pero dice Lam... Que te vayas a descansar Va a venir Nidhogg Vete a descansar inmediatamente Si no quieres descansar Entonces vete Por que no te das un paseo por el nido de halcón Que tu presencia Sea vista por la gente Y tal Además aquellos que han vuelto Lejos y en esa ceremonia Puedes conocer a los señores Artorial y Manelain Que graciosamente Se han hecho voluntarios de nuestros servicios Estarán contentos de Verte ahora si me disculpas Tengo que volver a mis deberes Hostia El Man este Mi única preocupación es que Uno de los convictos quizá no nos ha informado de sus planes Como ha podido ver Vidovni Ha pasado por su campamento La última cosa que sé Que necesitamos es un buscador de gloria Un noble buscador de gloria Intentando asesinar un embajador Dravania En una conferencia de paz Ah vale Que me la van a Que me las hayan intentando liarla Vale ¿Sabes cuando algo está a punto de empezar? No estaba seguro como de Que muchos llegarían Así que pensé que lo mejor es venir pronto Y encontrar un lugar Pero no me da buena vista Cuando oí que ese era y me estaba Planando hacer un discurso Sabía que no podía perdérmelo Me refiero el hombre arriesgó su propio cuello Para rescatar a esos rehenes Como de frecuente es que Encontengamos hombres Héroes así en un día como hoy Y es más que un luchador también Es un pensador Lo es Tiene planes para Mejorar nuestras vidas Para cambiar las cosas Y lo hará por la furia Yo y mis amigos Y mi familia Todos creemos que él puede hacerlo No es excitante No lo es Simplemente paz con los dragones Pero también Con esas bestias heréticas No No te equivoques Tenemos un miedo saludable Ser atacados O sea Ser bañados En un fuego de dragón La cosa se ha dicho Sus herejes Hicieron mucho Para que no se fue Vale Se ven una reconciliación Parece muy tranquilizador Arturiel Emanelén Hijo Norroid Esta persona No debería Estar aquí Esta persona no me gusta O sea No es que no me guste Es que me da miedo Que esté cerca de Emanelén ¿Cuánto ha cambiado Desde que luchamos El uno Junto al otro En el vault En la cámara ¿No? En el refugio Si tuviera Si me hubieras dicho En aquel momento Que pronto seríamos Tendríamos una conferencia De paz Te hubiera llamado idiota Me hubiera pensado Que eras una idiota De vault es un lugar Ya sí Sí lo sé Pero 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 la traducción De vault Es Eso es cámara Es refugio Es No sé Sitio cerrado Tiene una traducción Aquí estamos Preparándonos Para hacer esa fantasía Una realidad Y aquí estoy Preparándolo Para hacerlo ¿Sabéis que podríamos Hacer en verano Bajamut Y Alejandro Quedamos un día Pongo un doodle Quedamos un día Y gastamos toda la tarde En hacer eso Dorar Toriel Si puedo Ciertamente Primera comandante Como Que puedo ayudaros Algunos de los convictos Se niegan a Convictors No es si es convictos Se niegan a A bajar Stand down Como a calmarse La mayoría Desean hacerlo Por una pequeña parte Se ha Se ha Enfrentado Está Decidido Enfrentarse Con los Dravanian En el nido De halcón Que la furia Me lleve No desafiaran Las órdenes De Seyraimerick Si Si se atreven A atacar A Biovnir No llegará A eso Pero Para saber Si no Si si o si no Tenemos que llegar Hasta su campamento Probablemente Sean más Reticentes A oponersenos Ante el señor De la casa Fortems Presente Duelve Para colonizar Robigo A través del umbral Entiendo Completamente Vayamos Para allá Pero Debo Preguntar Buscarás A Melenay Mientras estoy Fuera Echarás un vistazo A Melenay Mientras estoy Fuera Como sabes Ha sido Un Un niño Impulsivo Y Cambiante Pero Recentemente Parece haberse Sufrido Un montón De melancolía Dudo De levantar Creo que Levantar su espíritu Teniendo la asistencia Con un guardaespaldas Un cargo Simple pero Honorable No es Ponerle Al daño Al peligro Eso por la presencia De otros caballeros Además No tiene interés Y me temo Que Abandonara Mi puesto En su ausencia Abandonara Su puesto En mi ausencia Madre mía Por el amor De dios Porque no le puedes Decir la cosa Chiquitita Esta Que te Todo lo que Te pido Es que Tengas un ojo Sobre él Hasta que vuelva Tan Exasperante Como pueda ser Se ha hecho de día Gracias amigo Prometo que no será mucho En serio Tampoco confías En tu hermano Que tienes que pedirle Al guerrero De la luz Que Que le eche un vistazo Que cuide de él No se puede Trabajar Él solo Emanuel Es Les Danagis Usual Efer Les Danself Estoy Ocupado del momento Viejo amigo Guardando Esta taberna Como si fuese Oh ya veo Arturiel Dice Piensa Que puedo Denegar De mis deberes Eh El Nervio De mi hermano En Cuestionar Mi dedicación Cuando hacemos El dezo De a giro Bueno Eso Eso también Pero desde que Estás aquí Quizá Además Podemos meter Coñas Tales como Estamos ahí Llorando La desaparición La muerte De Haruchefan Y dice Por cierto Mi infilia Bueno Una gran persona Otra cosa De Haruchefan Y podéis Describir A vuestro Guerrero de la luz Vestidos Con Con Suéter Y jerseys Y esas mierdas Y Roberto Lleando la ropa De archimago Súper cabreado No se que De volado Por lobos Un lobo Acaba de entrar En el edificio Al lado Que lo he visto Correr Lo he ignorado Pero si habla De lobo A lo mejor No hay que Pero bueno Vale No me he enterado De nada De esto O sea No me he enterado Pero no Parece Importante Esta misión Es full relleno ¿No? Este Como brilla El sitio este De pronto ¿Dónde me ha mandado? ¿Está en Watch for Walls Ah vale Que le pega A los lobos ¿No? Al final Un poco El este No queda Mierda De estas No queda No 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 A los No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acuérdate que llegas en 20 minutos. Sí, sí. Debes dirigir la partida, Daga. O Levi tendrá que hacerlo. Creo que se ha pirado, Gus. Creo que no cuela. Ha sido un buen intento, debo decir. ¿Te imaginas? Voy a dirigir. No lo cuestiona. He matado lobos. Robek Topicolini, el asesino de lobos. Agradecido de informarte que he completado mi ronda y también en el nido de alcohol. Ah, y ese... Había un tío canoso buscándote. Ya sabes, ese que hizo confesar a ese arsonista. ¿Inteligente? Ah, vale, el Tancred. Tancred, ¿no? Estaba buscándote. De todas formas. Bueno, o sea, como sea. Una vez me di cuenta que las armas de Madrid estaba tal. Ah, pensé que un desperdicio dejarle tal. Le llevé a un área que no marqué en tu mapa. Sí, esta. Si te das cuenta, quizá todavía esté ahí. Vale, que se me olvidó marcar en tu mapa. ¿Dónde está? Allá. Bueno. A cruzar el... El sitio este. Estoy yendo por donde no es, ¿verdad? Me cortan las alas. ¡Ay, madre mía! Este juego me da un sopor a veces. Como es todo full text. Chocobito. Chocobito. Au. Me alegro de verte aquí, Roberto. Fue afortunado que llegara cuando lo hice. Estos dos no... No se han enfrentado bien contra los lobos por su cuenta. Ya viene lo bueno, Levi. Ah, esto no era lo bueno. El joven señor no perdió el tiempo en aprovecharse de ti, ¿no? Y de mí, supongo. Volvamos al nido de alcohol y ahí veamos que otras tareas quizá tenga para nosotros. Joder. Que también. Si te vas a mirarlo. Es que hay que misiones en realidad. O sea... Vale que hay misiones en los RPGs que son repetitivas. Vale que... O sea, vale que... Vale que... Menos mal que a veces las misiones no son... Bueno, literalmente podemos tener una misión que mata a dos lobos. Pero de las misiones es... Ven aquí y vuelve. Y ya está. No tiene... O sea, no tiene ningún tipo de... ¿Por qué existe esta mision? ¿Qué valor tiene? Tan que no podría haber estado al lado. Si me quieres contar una historia en cinemática, pues cuéntamela. No hace falta que haya momentos jugables en medio. Y aquí estáis. Un par de héroes galantes. Si alguna vez los veo, cámaras en armas reunidas al final. Por vuestro sacrificio habéis garantizado la seguridad de nuestros invitados. En nombre de Isga los agradezco a los dos. Y con ello queda poco que hacer que disfrutar nuestro descanso bien merecido. Esto me da igual. For most, we have lost. Que aún va por el 3.2. Ay, no me jodas. ¿Cuándo empieza bien? En el 3.16. No sé cuánto parche sabrá. Ay, esto... Se ha dicho... 3.3. Bueno, yo qué sé. Pues otro día. Hoy no será. Eso seguro. El lunes. Tendrá que ser el lunes. Porque hoy... Porque ya he metido el fin de... El tema de lo que has dicho tú, Levi. ¿Qué tema? En las dos primeras expansiones... Y se deja un hueco. Mete en la historia desmigada. Y se deja otro hueco. Es difícil de seguir. Ah, vale. Luego no es así. Intenta dar emoción. Ya, la verdad es que sí. Es como las historias. Luego... Luego no es así. Luego te lo dan todo de un gajo. Pero la verdad es que lo agradecería. Pero bueno. Vale. Lo siguiente es hacer un mejor el flow de las misiones. O a todo seguidito. Vale. Primer piso. Donde se quiere decir que se ha convertido en la taberna. En la conferencia. Porque no vas. Y... Pillas algo de picar. Una sugerencia que me parece bien. Ver Robecto. Y os traeré. Y me reuniré pronto con vosotros. Pero que me dijisteis que me habéis visto cara ahora de pinche cocina. ¿Qué pasa esto? Hay un señor ahí tumbado, borracho. Entiendo. Unas sardinitas, Robecto. Bienvenido, bienvenido. Tendré un santo empeño y estaré con vosotros en un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Let's get some color back in them cheeks. ¡Gracias! Mmm, vale Que es un cafelito O tremenda cerveza que te estás tomando Misión de Roberto borracho Ojalá, bueno, tiene humo Esto será una sopa o un chocolate O un tesito Pero viene en jarra Qué bebida caliente viene en jarra Grande Aparte de ninguna So many people With cause to celebrate To think there could be peace In our time After all them years Of fighting When I heard about the conference I knew I had to come I knew I had to be here To do my best Un momento Un momento An a El primer Y Porque Un momento Descubāt Descubal Amén. Amén. Mi marido, él... Él murió contra los dragones, ¿sabes? Y aquí estamos... Casi que romper la carne con él. Te has matado. ¡Hostia! Me ha puesto veneno en la sopa. ¡Hostia! Por eso tenía voz la camarera. Fue una random, pero una random mala. Me ha envenenado. Sleep now. Sleep. Sleep and leave us to our affairs. This was never your fight. Ooh. Esto es una visión del eco. Sí, porque tiembla así. Mi hijo... Ellos... Ellos me... Ellos me dijeron que él cambie en la sala de Loneys. Él y el resto de su unidad. Ellos me dijeron lo mismo. Ellos me dijeron lo mismo. Creo que piensan que es muy emocionante. Cada vez que vengo lleno lleno. No puedo olvidar de recordar, pero olvidar sería mil veces más peor. Eso es lo que ellos nos harían hacer. El Cristo. Acceder la verdad por el suelo de la paz. Ciar la paz. Vigirle el pasado y mirar al futuro. Y mirar al futuro. Pero él fue mi futuro. Mi piel y mi sangre. Mi corazón. ¿Es esto? ¿Nos somos los únicos con el coraje de oposar esta maldición? Los cojones son muchos de ellos. Sí, bueno, a ver. Grupos de renegados que se niegan a que pensar que las guerras terminan, existen siempre. Esto pasa mucho en la realidad también. La gente tiene la mente que las guerras solo terminan cuando el otro bando desaparece. Pero bueno, no estoy descubriendo nada. Se llama racismo. Ya está. Ha puesto voces de malo, además. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ellos creen y nada podemos decir que nunca cambiará sus mentes. ¿Qué podemos hacer? No. 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 ¿Qué? ¿Pero cómo ha empujado? ¿Cómo ha tirado a esta gente al suelo? La revolución ¡Claro el corazón! ¡Claro para la venencia! ¡Tu sangre se enriquece por la injusticia! ¡Recuerdas que ha habido tu hermana, amigas! ¡Recuerda y te da la vuelta! ¡Tenido! ¡No solo estén por el rato! ¡Fue algo, hombre! ¡Agrifazla! No le irás a disparar No, que la convertes en un mártir No Pero será gilipollas El tío del arco Será tontísimo Se va a tirar Se va a tirar Se tira Pero Pero La segunda sobra O sea En serio Pero Que el incoja a ese elfo Y lo despida Eso te va a decir No, pero Hombre, ya está bien Bien creado este Conflicto, entre comillas O sea ¿Por qué hay gente en el suelo? Es que no lo entiendo La van a pagar Cagaste Qué raro Sí, bueno Supongo que es lo peor que puedes hacer Cuando hay un mártir Literalmente gritando Ante una multitud de gente Si le hablas O sea, si le matas Es porque le estás silenciando Y le estás dando validez a sus palabras Esto no podría haber ocurrido Peor Dada la orden La orden del primer comandante Loartor y él No está aquí para tomar Conto de la situación Hablado con un mensajero Que diría que volverá pronto Pero hasta que lo haga Poco queda por hacer Lo manan en el lane Ha amenazado Se ha retirado a los barracones Y se niega a hablar con nadie Por lo tanto Es fallo nuestro Asegurar Bueno, cae en nosotros Asegurarnos que Esta orden es completamente cumplida Que vayamos por las calles Y hablemos con la gente Bueno Un acto curioso Cuanto menos El acontecido Son ya las Seis Yo creo que Poco más Me queda He oído los rumores De que el joven Lord Era un idiota Borracho Que imbecil Pensaría que es Buena idea Permitirle gobernar El niño de Halcón Bueno Le vi a él Y a Serenmerick Tomar su Maldito Bueno, digo que él Y que Serenmerick Tomen su maldito cambio Y se lo metan en el culete ¿Verdad? Shop it up the arses ¿Esto de meterse en el culo? Pues me lo he inventado yo No volveré a ser Consumida por ese podrido más Mi mujer y yo Nos caímos Cuando Escapamos con los demás Al principio Los cirujanos Le atendieron Nuestra Nuestra seriedad Después Esos locos Lo han Arruinado todo ¿Y para qué? Bueno La gente Tiene miedo Es normal Uy, ¿dónde está este? Este aquí arriba Ah, vale No lo he visto ¡José Luis! ¡José Luis! Se llama José Luis Este tío Míralo José Luis José Luis Pero en franzute Estaban equivocados A dejar a la violencia Pero cuando La oí hablar Sus palabras fueron Como una daga en mi corazón ¿Quién decide Cuando es suficiente? Es suficiente Esa búsqueda de justicia Nunca puede ser respondida Al final de esto Solo Habrá otros Como ellos Y los hermanos De verdaderos No quiero Levantar otra vez El acero Contra mi rey Una vez más No sé si ni siquiera podría ¿Y la chocoboseñora esa? Le da igual todo Tancreto Tancreto ¿Qué? Bien ¿Qué me dices? Sí que la violencia ha pasado Pero la gente está lejos De estar recuperada Es lo esperable Por el momento parece Que no inocentes Fueron heridos por los guardias La culpa de todas las casualidades Pueden ser colocadas En los protestantes Sin embargo La gente No pronto No olvida La imagen De un joven señor Ordenando la ejecución Pública De un protestante Desarmado Uno Cuyas palabras Cuyas palabras Resonan con los corazones De muchos Después de todo ¿Quién entre nosotros No ha perdido a sus queridos? Bueno ya está Al señor este Le quitáis todo lo que En plan Hasta luego Has dejado de ser Señor de nada Lo vamos a dejar aquí Me voy a ir a Voy a hacer raida Creo que no puedo hacer raida Bueno sí que puedo hacer raida Voy a hacer raida umbral Y me retiro A hora de Hacer cosas de Dark Souls Ala Un saludito Y Bueno no voy a hacer raida Un saludo Dice Maranabu No te voy a mandar con la diarra No te preocupes Paso de la raida La he cancelado Me retiro Por hoy Por hoy es suficiente El lunes creo que seguiré O no Quien sabe En teoría es el lunes Vale Chao chao Adiós